Bueno, pues esperemos que esa recuperación se produzca en las próximas 24-48 horas, que como saben son las horas que siempre dan de reserva los médicos. Ismael tiene en este momento un traumatismo encefalocraneal y la rotura de una pierna. Evidentemente lo más grave es el traumatismo encefalocraneal. Pues muchos ánimos desde aquí. Tenemos que cambiarle el chip porque estamos en la feria de Jerez y ese chip de alegría nos lo va a poner María de la Colina. Ahí va. Vamos allá. Con la guitarra de Ramón, guitarrista de las Carlotas, pero que ha tenido hoy la gentileza de acompañar a una gran amiga y una gran artista como María. Gracias. Saludos a las Carlotas. Vamos allá. A ver quién me cura, este sin vivir, este sin vivir. A ver quién me cura, este sin vivir. A ver quién me cura, este sin vivir. Este sin vivir. No es frío ni es calentura lo que yo siento por ti. No es frío ni es calentura lo que yo siento por ti. No es frío ni es calentura lo que yo siento por ti. No es frío ni es calentura lo que yo siento por ti. No es frío ni es calentura lo que yo siento por ti. Me hace soñar, me da su recuerdo, me hace soñar, me hace soñar, hoy me dice que te quiero y mañana que te vas, hoy me dice que te quedas y mañana que te vas. Dime que me quieres, anda y dímelo, dímelo por Dios, que por tus caras me tiene loquita, vamos. Eso que se vivió ayer en la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera. Como saben, el gran triunfador fue Dávila Miura con tres orejas.